Los dioses del Olimpo me han abandonado. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así, Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Las visiones eran reales! ¡Los dioses vinieron a mí y me dijeron que vendría un campeón y nos salvaría de la Hidra! ¡Pero llegas demasiado tarde! ¡Estamos destrozados! ¡Esas criaturas surgen de la nada! ¡Todos los barcos están destruidos! ¡No quedan esperanzas, Espartano! ¡Incluso para ti! ¡Gracias! ¡No! ¡Del suelo más ruidos! ¡Noory! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No estamos de aquí perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! Posito, ¡sálvame! A�! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los dioses que volviste a por mí! ¡No he vuelto a por ti! ¡No! ¡Es! ¡Suscríbete! 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 ¡Atenea! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!